Hola, me llamo Olga Berrios y trabajo en Plena Inclusión. El pasado julio de 2019, siete personas con discapacidad intelectual impugnaron un examen de la Universidad de Sevilla. Impugnar significa que lo rechazaron de forma oficial. Estas siete personas se habían presentado a un examen para conseguir el puesto de auxiliar administrativo. Pidieron que se repitiera el examen. Estas personas denunciaban que los temarios no estaban en lectura fácil, las preguntas del examen tampoco estaban adaptadas, no tuvieron el tiempo que necesitaban para hacer el examen y las mesas tampoco estaban adaptadas y no cabían sillas de ruedas. La noticia apareció en periódicos como El País y 20 Minutos. Este es un ejemplo de denuncias sobre accesibilidad cognitiva. Pensamos que es importante quejarse. Todas y todos podemos ser activistas. Os proponemos convertirnos en personas defensoras de la accesibilidad cognitiva. De esta manera, más personas conocerán las faltas de accesibilidad cognitiva y por qué es tan importante. Piensa en tu día a día. ¿Hay algo que no has podido hacer porque era demasiado difícil? Por ejemplo, usar un medio de transporte, ir al centro de salud y entender a tu médica, leer un documento oficial que te afecta, participar en un curso. Si te ocurre algo así, te proponemos cuatro sitios a los que enviar tu propuesta. Sitio 1, Plena Inclusión. Sitio 2, Fermi. Sitio 3, Oades. Y el sitio 4, los medios de comunicación. Ahora explicamos uno a uno. Sitio 1, Plena Inclusión. Entra en la web pleninclusión.org. En el menú, pulsa Actúa. Luego, colabora con tu denuncia. Ahí encontrarás un formulario. Escribe todo lo que te ha ocurrido. Sitio 2, CERMI. El CERMI es el Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad. Es una organización que lucha por sus derechos. El CERMI tiene la aplicación en defensa propia. Sirve para hacer preguntas sobre tus derechos y también denunciar. La aplicación funciona en móviles con Android e iOS. Sitio 3, Oades. La Oades es la oficina de atención a la discapacidad. Es parte del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. En su web hay una sección para mandar una consulta, una queja o una denuncia. La Oades estudia tu mensaje y te ayuda. También hacemos informes cada año con todas las quejas y las denuncias que le llevan. Puedes enviar tu mensaje por correo electrónico, email, perdón, por correo postal, email o ir en persona. Sitio 4, Medios de Comunicación. Envía tu queja también a los medios de comunicación. Quizás es más fácil que te escuchen los medios de comunicación locales y regionales. Busca los datos de contacto de los clínicos de tu ciudad o provincia y envíales un mensaje.